¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más. Le doy gracias a usted por su tiempo. Le doy gracias a usted por su atención en el nombre de Jesús. El propósito de estas enseñanzas o estas predicaciones es que usted sea edificado y usted sea bendecida y conozca así más al Dios de la gloria. Gloria al Señor y ponernos de acuerdo en su palabra porque Jesús dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Si usted escucha y pone atención, entonces vamos a estar en lo que Jesús dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, Él va a estar aquí. Aquí Él está presente en su hogar, Él está en su recámara, Él está en su sala, Él está donde usted está escuchando este mensaje porque Dios lo quiere bendecir. Y la Biblia dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando usted hizo de Jesús su Señor, cuando usted acepte a Jesús como su Salvador personal, usted recibió la naturaleza de Dios, usted recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a su corazón y lo ha sellado para vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, su nombre vino a ser escrito en el libro de la vida. Cuando Jesús se manifieste en gloria, cuando Él venga por su iglesia, usted va a ser levantado con nosotros. Gloria al Señor. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como Salvador personal y duerme, está sepultado, Dios lo va a despertar y lo va a levantar a su presencia. Y todos aquellos que caminamos en esta tierra y creemos en Jesús, también vamos a ser levantados. Jesús dijo, en un abrir y un cerrar de ojo. Gloria al Señor. Y eso es lo principal en esta vida concerniente a lo que es la vida espiritual de parte de Dios. Que nosotros tengamos la confirmación, que tengamos un testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Si usted ya ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, usted tiene muchos beneficios. No los beneficios cuando usted llega a la presencia de Dios y empieza a gozar en la vida eterna. No. La vida eterna empezó cuando usted aceptó la vida eterna, que es Jesús. Gloria al Señor. Y desde entonces, usted empezó a caminar en la vida eterna. Gloria al Señor. Pero quizás usted por falta de información, usted por no estar disciplinado a la palabra del Señor. Quizás usted por no escuchar la palabra, usted no recibe o ha recibido lo que sí es la bendición del Señor. Gloria al Señor. Entonces, tenemos en el Salmo 103, en el versículo 1, dice David así. El rey David ahora sí. Escuche bien. Sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda dificultad, Dios quiere que le bendigamos porque él es bendito. Gloria al Señor. ¿Me comprende? Él es bendito. Si usted tiene una prueba, glorifique a Dios para que Dios le ayude a salir de esa prueba. Si usted tiene una enfermedad, glorifique a Dios para que Dios le sane. Gloria al Señor. Si usted tiene un problema económico, bendiga al Señor para que él lo saque y lo liberte de esa atadura satánica. Gloria al Señor. Por eso es que Dios nos da su palabra, nos da estas enseñanzas para nosotros conocerle, tener confianza en él, tener fe en él, reconocer que él es supremo, resaber y entender que él todo lo puede y que para él no hay nada imposible. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre majestuoso de Jesús. Yo te alabo, Jehová, yo te glorifico y yo te doy gracias en el nombre de Jesús por todo oyente. Y yo te pido, mi Dios, que tú te manifiestes en sabiduría, en revelación, en conocimiento de lo alto. Que tú, mi Dios, hables a cada uno de nosotros, nos edifiques, Señor, y así no descrecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, recibe la honra y la gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Y dice, el Salmo 103, dice, bendice alma mía, Jehová, y no olvides, perdón, bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Gloria al Señor. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor. Mire como dice, bendice alma mía, Jehová, y no olvides, no se olvide usted, de ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Escúcheme bien. ¿Cuáles son sus bienes? ¿Cuáles son sus favores? ¿Cuáles son sus regalos que Dios tiene por ser un hijo de Dios? Gloria al Señor. Si vamos a ir a la enfermedad, Jesús en su cuerpo llevó nuestras enfermedades. La Biblia dice, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, conforme a las finanzas, y dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueis o fuisteis prosperados o enriquecidos. Gloria al Señor. En otra parte dice, en Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo beneficios, porque Dios estaba con él. Gloria al Señor. Y si Dios estuvo con Jesús, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos, y en este día Jesús le quiere salvar, Jesús le quiere a usted sanar, y Jesús a usted le quiere prosperar, porque Él aún hace bienes, Él aún bendice. Gloria al Señor. Por eso el salmista, Él sabía de los beneficios, Él sabía de los beneficios y de las bendiciones del Dios de la gloria. Yo creo que el rey David fue el rey que tuvo más pruebas y tribulaciones del Antiguo Testamento, de los reyes de Israel, pero así él vino a ser el rey de Israel. Gloria al Señor. David, cuando era un niño, fue ungido por el profeta Samuel, y desde que fue ungido hasta que murió Saúl, lo persiguió, tuvo tribulaciones, pasó por hambre, desolaciones, pero Dios lo bendijo, Dios lo restauró, Dios le dio el trono de Jerusalén, y de ahí viene el Mesías, la semilla, la simienta, que es Jesús, gloria al Señor, para siempre en su misericordia. Así es que ese rey que fue probado, que fue en tribulaciones, que huyó de aldea en aldea, que anduvo viviendo en el desierto, anduvo viviendo en el extranjero, huyendo del rey Saúl, vino a ser el rey de Israel, y podríamos decir nosotros que fue el rey más grande que tuvo Israel. Gloria al Señor. En sí fue el rey más grande de todos los reyes de Israel. Gloria al Señor. Y dice así, Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor. Mire, son cinco beneficios que tenemos en estos versículos. Primero, bendice, alma mía, a Jehová, bendiga a usted, a Dios, con todo su corazón, y bendígalo con todo su ser, porque grande es su nombre. Gloria al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor. Porque, en primer lugar, en Jesús, Dios, a usted, le ha perdonado todos sus pecados. Yo no conozco sus pecados. Yo no conozco el mal que ha hecho usted. Yo no conozco sus rebeliones. Yo no conozco sus transgresiones. Yo no conozco cómo a usted ha quebrado la ley de Dios. Pero aquí dice, Él es el que perdona todos tus pecados. Gloria al Señor. Así es que tenemos el perdón de pecados cuando le bendecimos. Gloria al Señor. Cuando le glorificamos, Él nos santifica. Gloria al Señor. Cuando le alabamos y le damos gracias por su misericordia, por sus bienes, por sus beneficios, Dios nos sana de toda enfermedad. Dios nos limpia de toda inmundicia. Él rescata del hoyo nuestras vidas. Él nos corona de favores y misericordias. Él sacía del bien nuestro vientre. Gloria al Señor. Él nos suple todo alimento. Él se manifiesta en toda necesidad porque Él conoce y Él sabe que somos trapo, que somos tierra, que somos ilmundos, pero en su misericordia y en su amor. Cuando nosotros le glorificamos, cuando le bendecimos, cuando le damos honra y gloria en el nombre de Jesús, Él se manifiesta. Gloria al Señor. Señor, no quiero ponerme como un periodista o un reportero aquí, decir acerca de todas las tribulaciones y problemas que estamos pasando, tanto social, económicamente, ahorita en nuestro país, en los Estados Unidos, o aquí en el estado de California, o en la ciudad de Los Ángeles. Usted sabe bien lo que está sucediendo en estos días, pero no le vamos a dar gloria al diablo por sus hechos. Vamos a bendecir y vamos a glorificar al Dios de la gloria. Vamos a darle gracias a Dios por la salvación de nuestras almas. Vamos a darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Vamos a darle gracias a Dios porque Él rescata nuestra vida de la inmundicia. Gloria al Señor. Él nos ha plantado ya en la roca de salvación que es Jesús y Él sacía con bien nuestra boca. Él nos suple todo lo que nos falte porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos y Él ha prometido estar con usted. Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Gloria al Señor. Por eso, en este día, yo le estoy anunciando a usted, no ponga sus ojos en las finanzas. No ponga sus ojos usted en el clímax. No ponga sus ojos usted en los tiempos. Ponga sus ojos en el autor y consumidor de la fe que es Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios, consumción para que usted reciba las promesas de Dios. Usted reciba las bendiciones. Usted reciba los beneficios que Dios ya pagó por nosotros en el Calvario. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Jesús nos limpió con su sangre de todo pecado. Jesús en su cuerpo llevó esas enfermedades. Jesús, cuando resucitó, le ha dado a usted vida y vida en abundancia. Y después de esta vida en abundancia que Él ha prometido en esta vida, le ha también a usted prometido y está decretado, está escrito, está confirmado y escrito en los cielos que usted también tiene vida eterna. Gloria al Señor. Así es que usted no se deje llevar por ninguna circunstancia. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Alabia a Dios Padre en el nombre de Jesús y dele gracias por sus bendiciones. Dele gracias por su misericordia. Dele gracias por la salvación de sus hijos. Dele gracias porque Él suple todo lo que le falta. Dele gracias por la sanidad de su cuerpo. Dele gracias porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Dele gracias porque Él está dispuesto a suplir todo lo que le falte conforme a su riqueza sin gloria en Cristo Jesús. Porque ya Dios a su iglesia, ya Dios a su pueblo, ya Dios a aquel que invoca el nombre de Jesús, lo ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Para siempre es su misericordia. Vamos a ir al libro de Job. En el capítulo 22, versículo 21, dice así. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Gloria al Señor. Esos son los beneficios. Mire, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Escuche bien. La palabra paz es la palabra hebrea que se llama shalom. La palabra shalom quiere decir salvo, libre, completo, próspero, bendecido en tu entrar, en tu salir, en la ciudad y en el campo. Gloria al Señor. No me hagas repetir todo esto, pero se lo voy a repetir. La palabra paz en el hebreo quiere decir shalom, que quiere decir libre, salvo, próspero, completo, libertado, bendecido en la ciudad y bendecido en el campo, bendecido en su salir y bendecido en su entrar. Gloria al Señor. Es lo que Dios quiere. Si usted le alaba, si usted le bendice, como dice Salmo 103, del 1 al 5, Dios se va a manifestar en bendición. No importa la circunstancia, no importa lo que diga a la televisión, no importa lo que digan en el radio, ya Dios a usted le ha bendecido con toda bendición espiritual. Y dice así, Job 22, 21, dice, Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Gloria al Señor. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras a mi potente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Gloria al Señor. El versículo 23 dice, Si te volvieras a lo mi potente, serás edificado y alejarás de tu casa, de tu tierra, de tu familia, de tu hogar, la aflicción. Gloria al Señor. Ya vio, por eso, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando le bendecimos, la aflicción tiene que huir de nuestra casa. Gloria al Señor. La aflicción tiene que desaparecer. Gloria al Señor. Todo lo que viene a la iglesia, la aflicción, la tribulación, las necesidades económicas, los problemas en el hogar, son aflicciones, son de parte de Satanás, porque él viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Pero si usted alaba a Dios, pero si usted alaba a Dios en la circunstancia, si usted le glorifica en el problema, si usted le alaba y le da honra y gloria en la aflicción, Él se va a manifestar. Gloria al Señor. Él va a deshacer toda atadura. Él va a romper toda cadena y la va a deshacer y nosotros vamos a tener la victoria en Cristo Jesús sobre toda circunstancia. Gloria al Señor. Vamos a ir a primera de Juan, a la epístola de San Juan, en el capítulo... En primera de Juan, perdón, capítulo 3, y dice así. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria al Señor. Mire, nosotros ya somos amados por Dios, somos bendecidos por Dios y tenemos beneficios. Esos beneficios que Dios tiene para usted, que Jesús pagó por usted en el Calvario, usted nada más lo va a poder conseguir por fe en su palabra. Gloria al Señor. Si usted cree en su palabra, si usted piensa y medita en su palabra, si usted la confiesa, si usted se aparta de toda inmundicia, si usted deja de andar en problemas sociales, gloria al Señor, y usted se santifica ante la presencia del Señor, si usted vuelve en amistad con Él, si usted le alaba y le glorifica, usted va a tener paz. Gloria al Señor. Y usted va a recibir los beneficios del Dios de la gloria, porque mire cómo dice San Juan 3, mira, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Dios, así como ama a Jesús, así le ama a usted. Dios le mira a usted. Dios me mira a mí a través de la sangre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la sangre, con la sangre de Jesús, Jesús nos redimió. Jesús nos santificó. Jesús nos glorificó. Con su Santo Espíritu nos selló y nuestro nombre está escrito en el Libro de la Vida. Gloria al Señor. Por eso tenemos los beneficios y los beneficios de Dios y vienen a nosotros cuando nosotros hacemos su voluntad. Y su voluntad es su palabra. Su voluntad es que le amemos y le glorifiquemos y le bendigamos. Gloria al Señor. Como dice el Salmo 103, versículo 1, dice, Bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, Él perdona todas tus iniquidades, Él rescata del hoyo tu vida, Él te llena de favores y misericordia, Él rescata del hoyo tu vida y Él sacía del bien tu boca. Gloria al Señor. Y un hogar y un hombre y una mujer que ha sido bendecida con Dios y que está bendecida con Dios por la santidad que esas personas viven, nunca tienen necesidad de nada. No tienen que estar poniendo sus ojos en lo que dice la radio y la televisión y las circunstancias de este mundo, porque Dios tiene una marqueta especial para su iglesia. Dios tiene un almacén de bendiciones para todos aquellos que le alaban en espíritu y en verdad. Y Dios se manifiesta donde está su palabra, donde está la fe en su nombre, donde está el amor, Él confirma su palabra. Gloria al Señor. Por eso, en este día, yo le recuerdo a usted, usted glorifique a Dios y dele gracias, sonre y gloria en cualquier circunstancia, porque recuerde que usted ha sido bendecido. Su nombre está escrito en el libro de la vida, usted está predestinado para vida eterna, usted lo único que tiene que hacer es guardar y retener su corona para que nadie tome su lugar. Que usted retenga lo que tiene, que usted guarde lo que Dios le ha dado, que usted le alabe a Él en espíritu y en verdad. Que usted sea obediente a su palabra, no le dé usted lugar al diablo para que nadie tome su corona. Gloria al Señor. Así es que cualquier pecado, cualquier error que usted ha cometido en esta vida, usted venga a Dios y vuelva en amistad con Él. Voy a orar por usted. Repita, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname de toda falta, de toda desobediencia y de todo pecado, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, bendíceme, lávame con tu sangre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, estimado y querido amigo, la Biblia es muy sencilla y dice así. Pues, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es, pues, la palabra de fe que predicamos. Que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios te levantó de los muertos, usted será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesús es el Señor. Señor Jesús, ven a mi corazón, lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu, escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi salvador personal. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Compre una Biblia, vaya a una iglesia, glorifique a Dios, bendiga a Dios en el nombre de Jesús y usted va a recibir los beneficios que Dios ya ha decretado, que ya Dios ha hecho pacto con su iglesia por medio del sacrificio de Jesús. Bueno, la Biblia me enseña que Jesús en su cuerpo llevó a sus enfermedades y por sus llagas usted ha sido sanado. La Biblia dice que toda planta que mi padre no plantó tiene que ser desarraigada, tiene que ser deshecha en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que usted sea sanada, para que usted sea sanado en el nombre de Jesús. Padre, yo te alabo, te glorifico por todos los prodigios, milagros y señales que tú haces en todo yente, en el nombre de Jesús, aleluya. Y yo deshago tu antimaña satánica, ato y echo fuera todo microbio de enfermedad, todo microbio del mundo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús, aleluya. Y declaro que todo cuerpo sea sanado y que todo órgano funcione perfectamente como Dios lo crió en el nombre de Jesús, aleluya. Y deshago todo cáncer, todo ceguez, todo ACE, toda leukemia, toda diabetes, todo cáncer, toda enfermedad del corazón, la destruyo en el nombre de Jesús, aleluya. Y lo declaro a usted sano y libre para la gloria de Dios, Padre. Levante sus manos y glorifique a Dios. Dele gracias a Dios por su sanidad. Dele gracias a Dios por su salud en el nombre de Jesús. Y si usted vuelve a sentir un síntoma, no más levante sus manos y clame la sangre de Jesús. Y dele gracias a Dios por su sanidad en el nombre de Jesús, aleluya. Siempre confiese, siempre use el nombre de Jesús en todas circunstancias para que Dios se manifieste. Amén. Bueno, la Biblia me enseña en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que esté en su pobreza, fuese prosperado. Yo le bendiga, muchas gracias por esa atención. Y recuerda que el Señor es el Señor. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias. Gracias.